Exactamente, en esa diapositiva estábamos. A ver, Carlitos, ¿qué estaba diciendo de esa diapositiva? Recuérdanos. Ahí estaba diciendo que no teníamos que catalogar al paciente en base al colesterol total para hacer un seguimiento en el tratamiento, que lo que teníamos que hacer era tener las metas que nos indican la diapositiva para ir, dependiendo del riesgo que tiene, con el colesterol, con el LDL colesterol, pues ir dando el tratamiento y el seguimiento. Así es. Entonces, cuando ustedes quieran tener, cuando tengan, mejor dicho, un paciente que tiene dislipidemia y le inician tratamiento, se van a basar en la meta o la meta para ese paciente va a ser de acuerdo al riesgo cardiovascular que le calculen. Si tienen un paciente de riesgo cardiovascular muy alto, como fue el caso que calculamos el día de ayer, pues sería un paciente que no debe de tener un LDL mayor de 55. Si fuera un riesgo bajo, le podemos dar oportunidades de 116, pero ya 116 sería su meta, la meta para este paciente. Y si ven en la columna de abajo, van a poder notar que la meta de los triglicéridos, independientemente de los niveles en los que se encuentra desde muy alto abajo, sigue siendo menos de 150. Sin embargo, nunca confundan la meta terapéutica con el caso de triglicéridos cuando van a iniciar medicamento. Los medicamentos en los triglicéridos, a veces cometemos el error, atrae 180. Bueno, vamos a darle esa fibra. Uno, le iniciamos medicamento que no es y dos, le iniciamos medicamento no basado en la dosis, en la cantidad de triglicéridos de acuerdo a... Una cosa es la meta terapéutica y otra es la cantidad de triglicéridos que voy a utilizar, o el nivel de triglicéridos que voy a utilizar como indicación para iniciar medicamento. ¿Quién me quiere decir a partir de cuánto o de cuál nivel de triglicéridos voy a iniciar tratamiento en un paciente? ¿200? Arriba de 200. Según los algoritmos terapéuticos que vamos a estar utilizando ahorita aquí en el instituto, a partir de 200 es la meta, es el nivel de triglicéridos que yo voy a necesitar o que yo voy a utilizar para iniciar tratamiento farmacológico. Muy bien, Perlita. Ahora, pueden encontrarse otra literatura, que también es bueno que lo sepan, otra literatura donde van a encontrar que en algunos nos dice arriba de 300. La guía práctica clínica nos dice arriba de 300, de hecho si la leyeron se pudieron dar cuenta de eso. Hay otras literaturas fuera del instituto que también nos marcan niveles arriba de 400 para inicio de triglicéridos, incluso una literatura marca arriba de 500. A lo que voy con esto es, obviamente ustedes tienen que conocer que la meta terapéutica de triglicéridos es uno y el nivel de triglicéridos para inicio de tratamiento es otro. O sea, el paciente lo podemos tener con un manejo de acuerdo a su riesgo cardiovascular con estatinas y va a ser suficiente para el impacto tanto en estatinas como en triglicéridos. Perdón, en LDL como en triglicéridos. Ahora, ¿quién leyó cuánto porcentaje reduce el fibrato a nivel de los triglicéridos en realidad o cuánto impacta? ¿Quién me puede decir? Robert, a ver Robert, dinos tú por favor. ¿A qué porcentaje bajan los triglicéridos los fibratos? ¿50%? ¿Me corrobores la información o retiras lo dicho en este momento? Los higratos, los higratos. Un punto en el examen final. ¿Qué porcentaje bajan los fibratos? ¿A la una? ¿A las dos? No, no sé si. Y a las dos puntos en el examen final vamos a ver el manejo. Como vienen los algoritmos indicados, se van a dar cuenta que de primera intención, o sea, de primera línea no va a ser el manejo inicial a como nosotros en realidad lo estábamos haciendo en la consulta. Entonces, tenemos que actualizarnos sobre ese lado y poder hacer metas terapéuticas o, mejor dicho, manejos terapéuticos que estén actualizados y que vengan conforme a los lineamientos que vamos a conocer ahorita. Ok, que esos lineamientos están desde antes y obviamente los debemos, los deberíamos de conocer y de estar aplicando. Seguimos, chicos. Bueno, una vez que ya hemos localizado en qué nivel de riesgo cardiovascular está nuestro paciente y cuáles van a ser las metas terapéuticas de LDL dependiendo su riesgo. Ahora sí, vamos a considerar estos tres, pues, como niveles que se están manejando en los algoritmos, sobre todo ahorita para empezar a explicarlos. Se van a manejar riesgo bajo, moderado y alto. Este, como ya lo mencionamos, bajo, es del 1% de mortalidad en 10 años, moderado de 1 al 5% y alto del 5 al 10% de mortalidad a 10 años. Ok. Esto aplica, pues, tanto en mayores de 40 años o mayores de 20 años con factores de riesgo. Y empezando con lo que son los algoritmos, el primer paso, como ya lo dijimos, va a ser estratificar a nuestro paciente y ver si está en riesgo bajo, moderado o alto, ya que esto va a depender la dosis del medicamento que se le va a iniciar. ¿Esa era mía o no? Sí, ahí ya se estoy. Ya no había hablado. Bueno, y entonces quedamos que ya como había quedado determinado si era bajo, medio o el alto riesgo, íbamos a checar los niveles, obviamente en una determinación de LDL, unidad de colesterol, y vamos a, ahora sí, indicar una estatina de moderada intensidad o de alta intensidad, depende de los valores que aquí se manifiestan, ¿verdad? Obviamente mayor o igual a 190 miligramos por decilitro va a ser una indicación de dar estatina de alta intensidad, como lo vimos que eran en las dosis, ¿verdad? Y obviamente el seguimiento. ¿La que sigue? A ver, antes de que pasemos a la que sigue. ¿Cuál sería una estatina de alta intensidad? Un ejemplo, alguien que me quiera decir un ejemplo de una estatina de alta intensidad. ¿Atorvastatina? Ajá, pero ¿qué más? 40 miligramos. La dosis. La dosis de 40 miligramos en una estatina de alta intensidad, ¿ok? ¿Alguien más quiere complementar esa respuesta? ¿Que es correcta? Pues puede ser hasta 80 miligramos la dosis. De 40 a 80 miligramos de miligramos de atorvastatina, ¿ok? Una estatina de moderada intensidad. ¿Sería igual? Sería igual nada más que en menor dosis. Sería 20 miligramos. Ajá. Al día. 20 miligramos al día es una estatina de moderada intensidad en cuestión de atorvastatina. Entonces, si se dan cuenta, la intensidad de las estatinas no varía a los medicamentos. El medicamento sigue estando en las diferentes intensidades. Lo que cambia son las dosis del medicamento. Entonces, ustedes tienen que saber. Hay una tablita. No sé si ustedes la tienen ahí a la mano, los que están dando el tema. Hay una tablita que viene en la guía de práctica clínica de las estatinas. De las intensidades de las estatinas que viene en la guía de práctica clínica. Esta es importante que ustedes la conozcan porque aquí en los algoritmos que vamos a estar viendo nos dice la intensidad de las estatinas, sin embargo, no viene. Esa mera. Ok. Si vemos allí, podemos ver, por ejemplo, en alta intensidad, vamos a incluir tanto a la atorvastatina como a la rosuvastatina. Y si vemos en una dosis de 40 miligramos, si la atorvastatina la podemos subir hasta 80 miligramos. En las moderadas intensidades, pues va a variar dependiendo el tipo de estatina que ustedes utilicen. En el caso de aquí del instituto, pues podemos utilizar atorvastatina que puede ser desde media tableta hasta una tableta completa. Y la pravastatina, que es otra presentación que tenemos aquí, que es desde 40 hasta 80 miligramos. Ok. Creo que ya vamos a tener también sinvastatina. Ahorita reviso. Pero hay que ver las dosis que podemos utilizar en moderada intensidad. Y baja intensidad, en realidad, ya se dieron cuenta que es bien difícil que un paciente salga de bajo riesgo o que no tenga riesgo cardiovascular, pero todos van englobados en baja intensidad. Entonces, podemos seguir utilizando las pravastatinas que vienen en presentaciones de 10 miligramos o hasta 20, o sea, dos tabletas al día. Pero también la sinvastatina, que es, creo, les digo, otro de los medicamentos que ya vamos a tener aquí. Entonces, hay que conocer bien esta tablita para que ustedes puedan saber si es moderado riesgo, bueno, moderada intensidad. Si es alto riesgo o muy alto riesgo, pues alta intensidad. ¿Ok? Entonces, esta tablita para que ustedes la conozcan y la estudien, por favor. Ahí, doctora, la diferencia, bueno, lo que va a importar es que lo que preguntaba ahorita del besafibrato, de que cuánto va a ser aproximado el porcentaje que va a haber de la reducción del LDL, utilizando una de mayor intensidad, pues obviamente, o sea, la de alta intensidad va a haber igual o mayor al 50% en una reducción. En la de moderada, este, maneja de 30 al 40% y en una de baja intensidad va a haber una reducción aproximada del 30% del colesterol. Pero me hablas de estatinas. Sí, sí, sí. Sí, es que la pregunta fue deshibrato. No, no, pero, o sea, lo que le dije es de que, o sea, correlacionando así como lo que preguntó, o sea, la forma en que... Ah, bueno. Esos porcentajes que tú nos mencionas, que son aplicados a las estatinas, no a los fibratos, también es bueno que lo conozcan. Esos porcentajes están basados en estudios realizados en pacientes que se les inicia desde el momento del diagnóstico y desde el inicio del tratamiento, se les empieza con una dosis adecuada, indicada adecuadamente a la intensidad y a la intensidad de acuerdo al riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Entonces, si ustedes, desde un inicio, si ustedes, por ejemplo, ahora saben que pueden reducir hasta un 20% o incluso hasta un 50% del nivel que tiene actualmente de LDL el paciente con una dosis de estatina de moderada intensidad a un paciente de riesgo cardiovascular moderado, pero si no inician la dosis que le corresponde a ese paciente, por ejemplo, aquí en la presentación que nos ubicamos en la parte de medio del riesgo moderado que hablábamos, o el riesgo, sí, riesgo moderado, digamos que tenemos un paciente de riesgo moderado y el día de hoy, o sea, una cosa es el riesgo cardiovascular del paciente, pero la otra es, independientemente de la meta, pues, en qué nivel tenemos actualmente el paciente, que a eso se refiere los recuadros de color verde. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene un LDL, un paciente con un riesgo moderado, un riesgo cardiovascular moderado, digamos un 4% en el score, y actualmente viene a la consulta y tiene un LDL de 150, bueno, a ese paciente, ¿qué intensidad de estatina le corresponde? De moderada intensidad, porque está con un LDL entre 100 y 190. Entonces, ustedes van a decidir qué estatina le van a iniciar y a la dosis de acuerdo a la intensidad que le corresponde. Si le inician una atorvastatina, ¿qué dosis le van a iniciar? De 10 a 20. Entonces, ahí es donde van a utilizar esta tablita que les digo que les va a ser muy útil para saber qué dosis iniciarles a ese paciente. Ahora, antes nos pasaba, antes de que ustedes llegaran aquí al instituto, no teníamos atorvastatina aquí en la, en la, en el primer nivel de atención. La atorvastatina era únicamente de segundo nivel, entonces solo contábamos con pravastatina. Pravastatina de 10 miligramos. Entonces, imagínense, un paciente que necesita una estatina de moderada intensidad y que tenemos una presentación actualmente de pravastatina, ¿cuántas tabletas le toca? O bueno, ¿cuántas dosis le tocarían una pravastatina de moderada intensidad? ¿Qué dosis es? Se me hace que ni ha de venir la pravastatina. 40 miligramos, ¿verdad? Bueno, 40 miligramos le toca a un paciente de riesgo moderado que actualmente trae un LDL de 150. ¿La pravastatina en qué presentación viene? De 10. De 10 miligramos. De 10 miligramos. ¿Cuántas tabletas le toca a ese paciente? Cuatro. Cuatro tabletas. ¿Ustedes creen que el paciente llega con ustedes por primera vez, apenas viene a consultar primera vez, ustedes le están haciendo su determinación o su chequeo general y le dice, ¿sabe qué? Le calculamos el riesgo de volar ola, se va a tomar estas cuatro pastillas. ¿Ustedes creen que se las va a tomar? No. ¿Qué va a decir el paciente? Que es mucho. Que son bastantes pastillas. Entonces, a veces, hasta el mismo médico, cuando no tiene este tipo de actualizaciones, de repente si dices, ay caray, es que si son muchas. Bueno, no se preocupe, empiécele con dos y luego le sube. Bueno, estos estudios de los que nos está hablando, estos porcentajes de los que nos está hablando Aldo, son estudios que se realizaron en pacientes que se les inicia la dosis adecuada. Entonces, ustedes le dan media dosis porque son muchas cuatro pastillas cuando estamos hablando de una dosis súper bajita, de una presentación muy bajita de estatinas, que es la que manejábamos en un inicio. Entonces, este paciente no entra dentro de esos criterios que utilizaron de inclusión en esos estudios porque solamente utilizaron pacientes que se les inició la dosis que les tocaba de acuerdo al riesgo cardiovascular. Entonces, si ustedes no inician la dosis adecuada, o sea, no calculan el riesgo cardiovascular y no inician la dosis adecuada, de acuerdo a la tabla que estamos viendo, no esperen lograr el porcentaje de reducción que normalmente está escrito en la literatura que ustedes revisen, porque solamente se realiza en este tipo de pacientes, ¿ok? Muy bien, ¿seguimos? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, seguimos. Entonces, quedamos que, obviamente, vamos, digo, aunque parezca redundante, pero colocamos a nuestros pacientes en subgrupos, ¿verdad? Entonces, igual, vamos a tenerlos de bajo, moderado y alto, pero los vamos a dividir ahora sí con cuánto nos salieron los rangos de su concentración de este colesterol unido a LDL, ¿verdad? ¿A la que sí? Entonces, ya que teníamos, ¿verdad? Obviamente, nuestros resultados, pues ahora sí vamos a darles un manejo, obviamente, de dos a cuatro meses en cualquiera de los dos subgrupos, ¿verdad? Pero como habíamos quedado en el grupo A, ¿verdad? Los pacientes que, pues, obviamente, iban a tener el riesgo cardiovascular, este, o sea, independientemente, vamos a darles una estatina de moderada intensidad. Entonces, ya a los, este, otros, obviamente, con el alto riesgo cardiovascular, les vamos a dar la de alta intensidad. Que ya ahorita lo checamos, que eran las dosis posológicas de 20 miligramos al día, cuando es un bajo, y 40 miligramos al día, cuando es alto. ¿A que sí? Una vez que les dimos el medicamento, se evalúa de nuevo los niveles de LDL dentro de los siguientes dos a cuatro meses. Si se llega a la meta terapéutica, este, como ya hablamos, es dependiendo del riesgo cardiovascular. Si se logra esta meta terapéutica, se le da su seguimiento en seis meses. En primer nivel, a los de riesgo bajo y moderado, y en segundo nivel, a los pacientes con riesgo cardiovascular alto. Y seis meses no nos referimos a que vamos a ver hasta dentro de seis meses al paciente, sino que hasta dentro de seis meses. Bueno, en este caso, los primeros son de, lo vamos a ver. Cuando ustedes hacen un diagnóstico de dislipidemia, tienen que, la primer laboratorio que tienen que solicitar, después de que inician el tratamiento, ¿en cuánto tiempo debe de ser? Pues son dos meses. Dos meses. En realidad, la guía de práctica clínica nos dice doce semanas, que serían aproximadamente tres meses. Pero aquí en los algoritmos ya vimos que nos dan un rango un poquito más abierto de dos a cuatro meses. ¿Cuándo? Cuando ustedes, por criterio médico, decidan. Pero tiene que ser eso, porque luego me pasa muy seguido, en pacientes que ven, me toca que vieron ustedes en la consulta. Aquí no me han dado con la salida, si le pones partícula. Que vieron ustedes en la consulta, luego me pasa que le dieron cita con laboratorios. Tenemos este problema muy importante con ustedes, que solicitan muchos laboratorios a pacientes que no los requieren. Entonces, los laboratorios tienen sus indicaciones específicas. Y dentro del perfil de lípidos, el laboratorio tiene sus tiempos de solicitarlo. Porque no tiene caso que le inicie el tratamiento a un paciente y a las cuatro semanas ya quieran ver el efecto. No lo van a encontrar luego, luego. Necesitamos esperar hasta como mínimo dos semanas. Ahora los algoritmos acá nos mencionan entre ocho y qué sería, veinticuatro semanas. Pero tenemos que darle oportunidad al paciente que le haga el efecto y ahora sí valorar las metas. Si ya estamos en metas con el paciente, los siguientes laboratorios, se refiere esos seis meses a los laboratorios, no a las citas. Porque luego no quiero que le vayan a dar una cita al paciente hasta dentro de seis meses, ¿verdad? Ni siquiera la receta les va a alcanzar. O sea, los siguientes laboratorios ya van a ser cada seis meses en cuestión de perfil de lípidos, ¿ok? Para evitar gasto de insumos y para evitar que no les va a servir mucho. O sea, si a lo mejor le iba a seguir una reducción gradual y no le dieron oportunidad al medicamento. ¿Dudas? ¿Seguimos? Bueno, en caso de que el paciente no llegue a la meta terapéutica, ahora sí vamos a considerar incrementar la dosis de estatina. A una dosis máxima, que pues sería en este caso de la turbostatina, que la dosis máxima es 80 miligramos al día. O la dosis máxima tolerada durante tres meses. La dosis máxima tolerada es pues que el paciente no tenga algún efecto adverso como una miopatía. O en caso de adultos mayores, este, que se mareen o que se anden cayendo. O que tengan, este, una disminución en la función renal. Entonces, este, se les sube la dosis de estatina y se, se le deja el tratamiento por tres meses. O sea, aquí en esta parte significa que a pesar de que el medicamento, el paciente tiene una indicación inicial de una dosis de estatina o de una intensidad de estatina, podemos subirla, obviamente, si el paciente después de estos, de dos a cuatro meses que volvimos a solicitar laboratorios, el paciente sigue fuera de meta. O sea, ya no podemos darle más de cuatro meses para darle oportunidad a esa dosis. Necesitamos subirlo, ya sea al nivel límite de esa intensidad o incluso brincar de intensidad. Si estamos en intensidad moderada, ya empezar al de alta intensidad. A lo mejor estamos con una turbostatina de 20 miligramos. Bueno, le subimos a dos tabletas a 40 miligramos y empezamos la estatina de alta intensidad. Ok, ahí cuánto tiempo le vamos a dar nuevamente. Recuerden, hacer el cambio de estatina le damos otra vez oportunidad y en este caso serían tres meses, esas dos, doce semanas. Cuando hacemos ajuste, les digo, en general son doce semanas las que tenemos que esperar para ver los cambios en los pacientes y valorar si estamos en metas o no estamos en metas terapéuticas. Ok, seguimos. También en los algoritmos mencionaba que al incrementar, bueno, antes de incrementar la dosis, lo ideal es pedirle al paciente unas pruebas de función hepática. Ok. Para monitorear lo que es la LT. Este, bueno, se le deja la estatina de alta intensidad a dosis máxima o máxima tolerada y en tres meses se reevalúa otra vez los niveles de LDL. Si se llega a la meta terapéutica, como ya lo mencionamos ahorita, se le da el seguimiento en seis meses, en primer nivel si es de bajo o moderado riesgo o en segundo nivel si es de alto riesgo cardiovascular. Ok, entonces, bueno, ya que llegamos a este punto, pues obviamente, digo, nomás ahí haciendo un recordatorio que el paciente con la dislipidemia ya tenemos su riesgo cardiovascular, su tratamiento farmacológico con lo de la estatina, pero ya a las dosis máxima ya sea tolerada, ¿verdad? O en la posología, como dijo Ilse, pues necesitamos ver cómo está. Entonces, si no lo tenemos controlado, aquí sí vamos a agregar otro medicamento que pues obviamente es el S-Timibe, ¿verdad? Que es un hipolipremiante. Entonces, este, pues lo que hace, este, interactúa ahí para que no se absorba, ¿verdad? Los lípidos a nivel intestinal y que obviamente que no lleguen a su paso en el hígado. Entonces, las dosis las maneja la guía o el algoritmo, vaya, de 10 miligramos en 24 horas y hay que darlo en el periodo de dos meses para su evaluación a ver cómo está funcionando. ¿Verdad que sí? Muy bien, ahí parece que va a haber un medicamento, una tableta que va a venir la terapia dual de estatina con S-Timibe o vamos a tener la opción de dejar la misma dosis que teníamos ya. Como bien lo decía Aldo, la máxima tolerada, que la máxima tolerada es aquella donde el paciente no presenta alteraciones en el ALT, como nos mencionaba ahorita Ilse, no presenta síntomas sugestivos de una miopatía o algo que sean efectos secundarios de los mismos medicamentos. La máxima tolerada, pues es hasta donde se presentan los síntomas y la máxima terapéutica que son los 80 miligramos, ¿ok? Al día. Ahora, ya no nos llega el paciente con la meta a la dosis máxima, pues es indicado agregar el S-Timibe, ya va a ser en una tableta, en tableta dual o agregado al medicamento como tableta individual. Parece ser que ya lo vamos a tener en primer nivel, ¿ok? Seguimos. Y entonces, ya que le dimos, obviamente, la estatina dosis máxima y nuestro nuevo medicamento que fue el S-Timibe, pues vamos a volver a hacer una nueva determinación de LDL, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí en este algoritmo? Es fácil, obviamente, si se cumple la meta que tenemos trazada con este paciente, pues le vamos a dar el seguimiento ya sea en el primer nivel de atención con nosotros o si el paciente llevaba ya su control en el segundo nivel de atención, obviamente va también a tener ahí su evaluación. Esto, pues obviamente por seis meses, ¿verdad? ¿La que sigue? Ok, entonces, ¿cuál aquí va a ser un puente, vaya, para el que sea la referencia, el segundo nivel de este paciente que, por ejemplo, ya en el resultado que nos haya obtenido en el algoritmo anterior que hicimos la determinación de las metas de LDL y que no se cumplieron, pues obviamente la referencia va a ser, pues, a medicina interna, o sea, en un segundo nivel, pues para que aquí ya se busque, obviamente, en una cuestión, ¿cómo decirlo?, multidisciplinaria, cuál va a ser, pues obviamente, alguna de las causas secundarias pasando este paciente, ¿verdad?, o alguna búsqueda de control que tiene adecuado apego, aunque eso lo vamos a ver ahorita más adelante, o cuáles van a ser todos los departamentos. Y, obviamente, si tiene o gusta el antecedente de la hipercolesterolemia familiar. ¿La que sigue? Si el paciente cuenta con el antecedente de hipercolesterolemia familiar, medicina interna, pues hará su valoración con el equipo multidisciplinario que va a ser, pues, por cardiología, genética, incluso endocrinología, nutrición, y se valorará si se le agrega el nuevo medicamento, que es el Evolucumar, este que es 150 miligramos subcutáneo cada 15 días, o 420 cada mes. Esto es durante un periodo de 3 a 6 meses. Si el paciente no cuenta con el antecedente de hipercolesterolemia familiar, pero tiene un riesgo cardiovascular muy alto, con LDL mayor a 130, se verá si se le agrega también este tipo de pacientes, el Evolucumar, por 3 a 6 meses, que es si el paciente no cuenta con el antecedente y el riesgo cardiovascular no es muy alto, se le hace de nuevo la valoración multidisciplinaria para detectar por qué ese paciente no está logrando los metas terapéuticas, si hay algo que no le esté permitiendo pegar su tratamiento, y si aún así después de investigar todos estos factores como de estilo de vida, sigue manteniendo niveles de LDL entre 55 y 70, se mantiene el tratamiento establecido. Si no disminuyen y continúan arriba de 70, se debe valorar el uso del Evolucumar. Entonces, ya después de que se hizo todo lo posible en lo farmacológico con estatinas, cetinib y Evolucumar, se vuelve a determinar los niveles de LDL, se vuelve a valorar de acuerdo a la meta de riesgo cardiovascular, y si se cumple la meta, se le da seguimiento en segundo nivel cada 3 meses, si no cumplió la meta, pues ya en segundo nivel se vuelve a revalorar los factores que influyen en el tratamiento del paciente, y se sigue viendo el paciente igual cada 3 meses en segundo nivel. Ok, bueno, aquí pasando al segundo algoritmo que vamos a revisar, ya lo vimos el anterior que era el paciente con la dislipidemia, aquí lo que se va a agregar, pues obviamente es que tenga el riesgo cardiovascular muy alto, totalmente este algoritmo está centrado en este tipo de pacientes, y digo, que no se oiga monótono, pero vamos a checarlos igual, porque obviamente va a ser la estratificación de nuestro paciente, de acuerdo al riesgo cardiovascular que teníamos con él, y pues obviamente aquí nada más divide que mayor de 20 años con alguna dislipidemia familiar, o mayor de 40 años con un riesgo cardiovascular muy alto. ¿La que sigue? Entonces, aquí nuevamente, digo, ya has entrado nomás en este tipo de pacientes, volvemos a hacer una evaluación de nivel de LDL, ¿verdad? Entonces, vamos a checar que si es menor, ¿verdad?, a 55 miligramos por decilitro, pues hoy le vamos a dar una estatina de moderada densidad, ¿verdad? Y si no, o sea, si es superior a los 55 miligramos por decilitro, vamos a indicar una estatina de alta intensidad. En cualquiera de los dos pacientes los vamos a evaluar con sus resultados en un periodo de 3 a 6 miligramos. Obviamente, ¿verdad?, como vamos, la tablita, ¿no? Bueno, vamos a ver dónde va a caer nuestro paciente para ponerlo en su subgrupo y así tener un mejor control, ¿verdad? Cualquiera de los dos, quedamos que de 3 a 6 meses se va a hacer la valoración. Y obviamente que si es el paciente con muy alto riesgo, ¿verdad?, cardiovascular, pero tiene cifras menores a 55 miligramos por decilitro, quedamos que era la torvastatina de 20 miligramos al día. Si sobrepasa los 55 miligramos, vamos a dar la torvastatina, pero en alta dosis, ¿verdad?, que son los 40 miligramos. En este algoritmo, si quieres, Aldo, nos lo brincamos porque es exactamente lo mismo. Nada más ahorita lo que nos acabas de mencionar es exactamente la diferencia. Aquí la única diferencia, estamos con un algoritmo especial para pacientes que tienen muy alto riesgo y aquí solamente la intensidad de la estatina va a ser si tenemos al paciente, la inicial, va a ser si tenemos al paciente en metas, sería moderada, y si no lo tenemos arriba de metas, por encima de la meta, de alta intensidad. Y a partir de ahí es igual, le damos la cita en el mismo tiempo de evolución, aumentamos la dosis a dosis máxima, si no agregamos el acetimib, si no lo mandamos a segundo nivel para el evolucumab, ¿ok? Algo, sí, como decía, doctora, algo que, digo, bueno, cuando leímos a Ilse y yo los algoritmos y que, pues, sale a relucir, pues, si se fijan que son las metas, porque a veces vamos a ver un resultado de 60 miligramos por decilitro, pero, pues, vas a decir, ah, pues, está muy bien, está adentro, pero si nuestro paciente ya entra en ese, en el, en ese aspecto de alto riesgo, tenemos que darle el seguimiento con diferente posología para que no se pase, ¿ok? Y entonces, ¿qué sigue? Vamos a, ¿le damos a la de triglicéridos o qué, doctora? Sí, así es. Ajá.